La actriz Salma Hayek enloqueció a sus seguidores gracias a un sexy modelito que compartió en redes sociales. Foto tomada de Instagram. La actriz Salma Hayek suele consentir a sus más de 6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram con una foto que desató miles de comentarios por su pronunciado escote. En la instantánea que publicó la actriz de 51 años de edad se le ve posando muy sonriente con un bikini rojo mientras sostiene un pastel. Cabe señalar que en este momento está disfrutando de unas vacaciones en Francia junto a sus seres queridos. Ana Bárbara recibe críticas en redes por su voluptuoso trasero tras la publicación de Salma Hayek no se hicieron esperar los comentarios por parte de sus seguidores halagando la fotografía. Salma eres bella, bien voluptuosa chica linda jeje. Uno se queda sin palabras antes de esta imagen, muy bonito el es que estoy hablando en serio, fueron algunos de los comentarios en la publicación, que hasta el momento lo vemos más de 267,000. Me gusta, no cabe duda que Salma Hayek sigue siendo un referente de la belleza Latina en su máxima expresión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!